La Iguana.tv Sin embargo, nosotros tenemos múltiples vías de cooperación en materia de derechos humanos, tanto con la oficina del alto comisionado, tanto con el Consejo de Derechos Humanos y con todas las organizaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas de los movimientos sociales y movimientos populares que el propio sistema burocrático siempre trata de apartar de sus decisiones porque responden a decisiones que son instruidas desde sitios que no son precisamente los que dan el mandato, sino desde oficinas, desde escritorios, desde bufetes de los Estados Unidos, de España. Me refiero al caso de Venezuela. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia